¿Cómo calificar a su prospecto? Hemos dicho que el primer 40% de todas las presentaciones de ventas es establecer la confianza y el próximo 30%, que forma un total del 70% de la presentación de ventas, es determinar las necesidades del prospecto. Es por eso que pasamos tanto tiempo en esa cuestión. ¿Cómo determinar exactamente cuál es la necesidad? En la sección anterior dijimos que si puede determinar el botón caliente es a una o dos necesidades críticas que la decisión de compras genera y puede oprimir ese botón caliente una y otra vez, a menudo puede cerrar la venta más fácil de lo que creía. Una de mis historias favoritas es la de un vendedor de bienes raíces que llevó a una pareja a ver una casa y mientras llegaban a ella la esposa dijo ¿No es ese un hermoso cerezo en flor en el patio trasero? Y el esposo dijo, guarda silencio querida. Llegaron a la casa, la vieron, la observaron detenidamente y el esposo dijo Bueno, tendremos que reemplazar los tapetes. La esposa miró alrededor y el vendedor dijo Sí, pero pueden ver ese hermoso cerezo en flor por la ventana trasera. Y el esposo dijo, la electricidad debe repararse, la plomería no sirve, la cocina es demasiado pequeña. Y el esposo criticaba la casa al recorrerla y cada vez y en cada caso el vendedor respondía Sí, pero miren ese hermoso cerezo en flor. Desde la cocina pueden ver el cerezo en flor cuando estén trabajando. Desde la recámara, que era pequeña, pueden ver ese hermoso cerezo en flor. Y siguió oprimiendo el botón caliente sobre el hermoso árbol de cerezo en flor por el cual la esposa, quien por lo general toma la decisión de compra cuando se trata de una casa, se había prendado. Al final de la transacción, compraron la casa debido a ese hermoso árbol de cerezo en flor. El punto que trato de definir es que una vez que pueda averiguar lo que desencadenará la decisión de compra, no pierda tiempo presentando el resto de sus ideas, no pierda tiempo hablando por todas partes, enfoque todos sus esfuerzos y concentración sobre esa una o dos cosas que hacen la diferencia y olvide todas las demás características y beneficios. Ahora, volviendo al análisis de las necesidades y la calificación, ¿cuáles son los tipos de prospectos? Analicémoslos. Primero que nada, tenemos el nivel de resultados. Sabemos que compramos un producto o servicio cuando no estamos satisfechos o contentos con los resultados. Existen tres diferentes tipos de prospectos que enfrentará. Encontrará un prospecto cuyos resultados sean aún mejor que el promedio o mejor de lo que esperaba. Estos son los prospectos contentos. A un prospecto contento sólo puede convencérsele de comprar si él o ella pueden comprender que realmente estarán aquí arriba y no aquí abajo. Entonces, la diferencia de dónde se encuentre ubicado el prospecto y dónde él o ella podrán estar, se convierte en el área de insatisfacción. Otro tipo de prospecto es lo que podía llamarse el prospecto que está descontento y busca una solución. Esto es lo que el prospecto espera, pero sus resultados están aquí. El deseo del prospecto es volver a subir hasta acá, en cuyo caso esta es el área de insatisfacción. En cualquiera de estos casos, es fácil satisfacer a estos dos prospectos. El tercer tipo de prospecto del que hablaremos, es decir, uno, dos y tres. El tercer tipo de prospecto es el prospecto que está totalmente satisfecho, que pensó que sus resultados estarían aquí, pero realmente están acá arriba y está muy contento. Es muy difícil venderle a este prospecto. Y decimos, sin necesidad, no habrá venta. Sin necesidad, no habrá venta. Realmente, si no hay necesidad, no habrá presentación. Sin necesidad, no habrá presentación y no habrá venta. Hasta que podamos encontrar a un prospecto que quiera mejorar su condición, o quiera que sus condiciones vuelvan a estar en el lugar ideal, y que quiera satisfacer una gran insatisfacción, no tiene caso decirle lo que el producto o servicio logrará. Otro punto importante es, sin necesidad, no hay precio. No tiene caso hablar del precio con un prospecto, hasta que se encuentre al prospecto que está ya en esta situación, que tenga una situación negativa, o esté en esta situación y quiera mejorarla. En ese caso, ni hablar de precio, calidad, características, valor, ni nada. Estará perdiendo el tiempo. Ahora, ¿cuál es la mejor estrategia para vender? La mejor estrategia para vender comienza con lo que está pasando dentro de usted. No es lo que usted hace, sino lo que usted es, lo que determina su eficacia en una situación de ventas. Es su concepto propio y, en especial, su autoimagen. Es la forma en que se ve a sí mismo y piensa de sí mismo en la situación de ventas, lo que determina cómo va a reaccionar ante su cliente. Y le aconsejo, y les aconsejo a todos los vendedores profesionales, a todas las personas que sean serias sobre este negocio de las ventas. Que se vean a sí mismo como doctores de ventas. Si se ven a sí mismos como doctores de ventas, como profesionales, cambiará toda su perspectiva hacia ustedes mismos y su cliente. ¿Por qué? Pues porque un doctor en ventas no precipita una solución cuando el paciente va a visitarlo, o cuando él o ella van a visitar al paciente. Lo primero que hace el doctor, con mucho cuidado, y en forma muy profesional, es hacer un diagnóstico. Hacen preguntas muy cuidadosas para descubrir cuál es exactamente el problema, cuál es la necesidad, cuál es la enfermedad, cuál es la situación o la solución que pueden darle. Lo segundo que hacen, según el resultado del diagnóstico y el examen, es identificar la necesidad. Un doctor identifica la necesidad, toma la prueba sanguínea, toma el pulso, hace preguntas sobre la situación actual del cliente, y las identifica y dice, esto es lo que necesita, y después el doctor da la receta. La receta significa que usted explicará la solución. No olvide que los clientes compran soluciones a sus problemas, compran soluciones a su descontento, a su insatisfacción, mucho más de lo que compran productos o servicios. ¿Y qué necesita un prospecto? No, perdón, ¿cuáles son las cuatro preguntas clave que tienen los prospectos? La pregunta número uno es, o tendrá que preguntarle al prospecto, ¿el prospecto lo quiere? ¿El prospecto quiere ese producto o servicio? ¿El prospecto necesita ese producto o servicio? ¿Puede el prospecto usar ese producto o servicio? ¿Puede el prospecto pagar ese producto o servicio? Esas son cuatro partes clave para calificarlo. Si el prospecto lo necesita, según usted, pero no lo quiere, no puede proceder con el cierre. Si el prospecto lo quiere y lo necesita, pero no sabe cómo usarlo, entonces como profesional no puede vendérselo, como no puede recetar una medicina a la cual el prospecto tendrá una reacción adversa. Si el prospecto lo quiere, lo necesita, puede usarlo, pero no puede pagarlo, entonces no puede vendérselo. Y estos son los cuatro puntos clave que debe considerar para calificar a un prospecto antes de que pueda continuar y sugerir o levantar una orden. Y esto nos lleva a las necesidades que el prospecto tiene antes de que pueda comprar. Primero que nada, el prospecto tiene lo que llamamos necesidad de confianza. El prospecto debe creerle, creer en su compañía, creer en la calidad del producto o servicio. El prospecto debe tener una gran cantidad de fe y estar convencido de que un gran lazo de confianza y respeto mutuo existe. Esa es su labor. Y entre mejor haga esa labor al principio de la presentación, será más fácil lograr la transacción al final. Lo segundo es el valor. El prospecto debe estar convencido de que él o ella están logrando un valor justo. Y la palabra, la clave aquí es justicia. Debe haber un valor justo. Un prospecto no va a sentir si paga un poco más o un poco menos mientras sepa que está pagando un precio justo, un precio no exorbitante. Lo siguiente es la utilidad. El prospecto debe saber, y usted puede determinarlo en el transcurso de su conversación, si servirá para el trabajo. ¿Servirá para el trabajo? Cuando llegue a casa, cuando lo utilice de aquí en adelante, ¿estaré feliz? ¿Estaré satisfecho con él? Lo siguiente es la confianza. El prospecto debe confiar en que él o ella están tomando la decisión adecuada y de que no podrán obtener el producto o servicio en alguna otra parte con una mejor combinación de factores, ingredientes y lo demás, y a un mejor precio. Estas son las cuatro cosas de las que tiene que convencer a un prospecto y es lo que debe hacer durante la fase de necesidad e identificación. No olvide esto. El vender significa cuatro cosas. Significa cubrir las necesidades. Vende cuando cubre necesidades. C-U-V-R-I-R y es mientras esté hablando con el cliente sobre sus necesidades y se concentre solamente en el cliente, está vendiendo de una manera profesional y está vendiendo con pocas presiones. Lo segundo es buscar soluciones. Mientras esté hablando de los problemas del cliente y de cómo poder resolverlos mejor, es un profesional y estará vendiendo profesionalmente. Lo tercero es que vender es enseñar. Es el proceso de enseñarle a su cliente lo que su producto puede hacer por él o por ella para cumplir sus necesidades y para resolver sus problemas. Y finalmente, la enseñanza. Es decir, vender es ayudar. Es ayudar al cliente a obtener lo que él o ella necesitan para poder satisfacer su insatisfacción y poder resolver sus problemas. Esto nos hace volver a la pregunta clave. Cuando usted diseña su presentación de ventas y a la pregunta clave, cuando va a calificar o a comenzar la fase de preguntas con su cliente. Y es simplemente esto. Cuáles son las necesidades primarias o secundarias de este cliente y cómo esas necesidades primarias o secundarias pueden conectarse de la manera más adecuada con los detalles clave que hace su producto o servicio. No olvide que los clientes compran soluciones, no productos o servicios. Los clientes compran beneficios, no productos o servicios. Los clientes compran por razones emotivas, no por razones lógicas. Y los clientes compran por la sensación de lo que van a lograr al disfrutar de ese producto o servicio. Su producto o servicio solo es el medio hacia un fin. A no ser que sea solo una comodidad básica. Si no es una comodidad básica, siempre es un medio hacia el fin. Y el fin es el mayor gozo, la satisfacción, la paz, la felicidad, la seguridad, estatus o prestigio que el cliente sentirá. Usted averiguará lo que es preguntando con habilidad, escuchando con atención y enfocando todo su tiempo y atención en el cliente y sus necesidades. A esto se le llama ventas profesionales. A sus prospectos no les importa cuánto sabe usted hasta que saben cuánto le importan. Gerhard Schwentner 내가... ¿She tiene una DVD de la celda que se le Playstation supone Jordi Subtit Naj緒? ¿Qué pasa, chavista? Sh attorney su deprisa lidere igual a la цен�